Muy queridos devotos de la Santísima Virgen, Salve María. Comenzamos ya nuestro año 2022 y es con un sentimiento de gratitud que me dirijo a ustedes. Gratitud en primer lugar con nuestro Señor Jesucristo, con la Santísima Virgen, que nos llamaron a tan noble servicio. Pero también una gratitud muy especial para con ustedes, porque de una manera generosa hacen posible el cumplimiento de nuestra misión, de nuestra vocación. Sería impagable de parte nuestra retribuir hacia ustedes todo el bien que nos haces. No es así, gracias a Dios, porque tenemos a nuestro alcance el valor infinito de la Santa Misa. Por esta razón pido a cada uno de ustedes que nos hagan llegar sus intenciones, aquellas que están más entrañadas en el fondo de su corazón para que diariamente a lo largo de este año estén depositadas en nuestro altar y esa renovación incruenta del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es la Santa Misa, sea un aroma agradable a Dios para que atienda por medio de la Santísima Virgen cada una de esas intenciones. Gracias, gracias por su ayuda, gracias por su apoyo, pero sobre todo gracias por crecer cada vez más en la devoción a la Santísima Virgen, seguros que ahí encontramos la embarcación más segura para llegar al puerto, que es nuestro Señor Jesucristo. Que ella les acompañe, que ella les bendiga a lo largo de todo este año 2022. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Salve María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de Dios Todopoderoso, 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 de Dios Todopoderoso,